¿Flor? Don Frise. ¿Pero qué pasó? ¿No te fuiste? No, no me arrepentí por los niños, porque pensé que los niños me pudieron echar mucho de menos y además Gretita se iba a volver un poco loca con todas las cosas de la casa y... No te creo. La verdad, la verdad es que no puedo estar lejos de los que amo cuando me necesitan. Flor, Flor, yo te juro que... No, no me jures nada, Don Frise. ¡Ves! ¡Vas! ¡Cato! No, la coliflor. La coliflor que está haciendo aquí, esto tiene que ser más que esa día no puede ser. ¿Por qué estás aquí? ¡No te ibas con Nacho! Sí, me iba. Esa era la idea inicial cuando planteamos la hipótesis, pero resulta que después... Miren la cosa, que en resumen me quedé. ¿Por qué? ¿Por qué el tiempo está metido en el medio, Federico? ¿Por qué no nos podemos librar de ella? Eres una pesadilla. Te odio, te odio, Don Frise. No, no me puedo calmar. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando, chiquito? ¿Qué le hiciste, desconsiderado? ¡No, no me abraces, que tengo demasiada rabia! ¿Qué haces con esto? ¿Qué haces con esto, ordinaria? ¿Qué? ¿Tal vez que que la cortara con ordinaria de la tele no me estás ayudando en nada? ¿Y qué te pasa a ti? ¡Al pie malagradecida! Sabes perfectamente bien que tengo que hacer ese comercial de la televisión para poder independizarme y no ser una carga para ti. ¡Eso no es verdad! ¡Ya! ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué le pasó? No hay te dicho que te trate de esa manera. Tienes que hacerte respetar. ¿Y cómo me van a respetar si mi mamá sale haciendo el ridículo en la tele? El ridículo lo vas a hacer tú dentro de muy poquito. ¿Te has fijado lo flaca que estás? ¡Ay, sí! Estoy regia, ¿no? Regia. Regia es la cara que va a poner Federico cuando se da cuenta que lleva meses de embarazo y que no has engordado nada. ¿Crees que es tonto? Ponte a engordar por lo menos como a tu hermana. ¡Ay, no, no quiero! Y perder mi golpecito atlético. El golpecito se recupera con cirugía, pero para eso tienes que tener millones y necesitas casarte. Así que ponte a engordar como un elefante y prepara ese matrimonio. ¡Ya! ¡Ah, pero no me deprima! ¿Tú me vas a ayudar? ¿Yo? Lo siento, no puedo. Hoy día comienza mi carrera artística y yo tengo que preocuparme de mí 100%. ¡Ay, me muere de ganas de ver la cara de envidia de esa vaca peluquera! Y la de tu abuela, que se dé cuenta que yo soy algo más que una mantenera. Eres un egoísta. La única que te importa eres tú y a mí que me parto un rayo, ¿cierto? Ya te dije lo que tienes que hacer, mi amorcito. Ponte a engordar, así que baja a tomar desayuno, come mucha, mucha marraqueta con mantequilla y salame ¡y deja de molestarme! ¡Floricienta! ¿Qué está haciendo acá? ¿Usted debería estar guatita al sol en Brasil? Sí, pero preferí no ir y quedarme aquí con usted. ¿Por qué? ¡Múntame! No me mires, que no quiero verte ni la cara. Tengo náuseas y no quiero voltar. ¡Flora! ¿Qué pasó? ¿No te fuiste? ¡No! ¡No! Me paré de quedar y tomar vacaciones después de lo mismo. Ah, sí, mejor. Sí. Qué bueno que te quedaste porque necesito hablar contigo. ¿Por ir más ratito? ¿Sí? Sí, ya. Más ratito. Ya, pero búscame. Sí. Miren cómo está comiendo esta, oye. Debe ser bebé que te pide proteína. Mira, Antonio va a cocinar una cosa muy proteica y yo te voy a hacer un huevito revuelto. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Maya, ¿qué pasa? ¿No va a tomar desayuno? No. Prefiero tener el estómago vacío antes que sentarme a la mesa con gente que no quiere. Y que no me quiere. ¿Hasta cuándo va a estar así? Lo que pasa es que la Maya está en un lugar... y hasta que usted se decida a hablar con ella calzón quitado y corazón no se ataca. ¿Por qué no te fuiste con Nacho? Bueno, porque si me vía con Nacho no iba a haber nadie que te trajera un sanguchito rico a la cara. Mira que te voy a creer. Yo me estoy haciendo la catatónica, pero no estoy catatónica, pues. Oye, Meme, ¿y hasta cuándo te voy a estar haciendo esa cata no sé qué cuestión? ¿Ah? ¿Y ahora qué te resucitapo? Primero quiero averiguar qué es lo que está chamando la Malala con la Agustina. Mira, me tinca que es algo referente a ti, pero no puedo averiguar qué puede ser. Ay, ¿qué va a ser? Quieren que me vaya de la casa ojalá a patar y eso no es ningún secreto, Meme. Así que deja de hacerte la vegetal. En realidad tienes razón. Voy a tener que empezar a pensar cómo voy recuperando la conciencia. Así de a poco, le talé. Abuelita. Abuelita, despertaste. Ay, hablé con el Gaspar y me voy a juntar con él ahora. ¿Te llamó él o lo llamaste tú? ¿Lo llamé yo? Ay, pero nada, ¿hasta cuándo voy a hacer planos en una mesa que chiquen y tonta? Qué buena que las pillas y que tenemos que conversar. Ay, ya paríamos con esto. ¿Qué? Bueno, es que sé que no podemos seguir estando peleados con el Nico, que sé que hay que arreglar la situación. A ver, más, lo vimos a ese gusano después del ataque histérico que me hizo por mí que se muere. Oye, oye, pero Lili, igual tiene razón él o no. Tú haces las cosas como para molestarlo de repente. No hay que ver, él es un perseguido. No es que sea perseguido. Mira, mira, cuando andaba con la Mirta tú lo hinchaste, lo hinchaste, lo hinchaste hasta que terminó con la Mirta, ¿cachai? Ahora se te ocurrió hacer un video cuando el Nico ya tenía uno hecho, ¿cachai? A mí como que me huele y lo estoy pura molestando. Lili, ¿sabís qué? Igual los chiquillos tienen razón. O sea, tú no dejaste que el Nico pololeara con la Mirta porque te da la lata que anduviera con otra, pero resulta que cuando terminaron no lo pescaste más. Ya, ya, ya. ¿Se van a poner todo en contra mía como siempre? Es que mira, mira, aquí hay una cosa que es bien clara, mira, si no arreglar las cosas con el Nico no hay grupo, no hay video, oye, ven, vamos. ¿Qué? Uy, abueli, es que estoy feliz de que hayas despertado de verdad. Es que te juro que mi mamá y mi hermana me tenían hasta acá, hasta acá con su maldad, ¿eh? Qué bueno que despertaste. Sofita, mi linda, venga, 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 venga. ¿Usted estaría dispuesta, mi linda, a hacer un gran favor a su abuelita querida y guardar un secretito? ¿Ah? Un secretito, miles de secretitos. Así me evoca. Obvio que te ayudo a papueli, odio. Ay, linda. Yo también, yo también le hago el favor que quiera, abuelita. Ay, mis niñitas queridas, preciosas. Tienen que darle mucho cariño a la abuelita, mis nietecitas adoradas. ¿Tú? Y usted se despierta y empieza a hablarle, se era al tiro, ¿qué es lo que dijo? Ay, señora Balala, la abuelita tuvo un derrame. ¡No le digas, abuelita! Sal de aquí. Ay, pero... Sal, sal. Ay, apúrate, apúrate, apúrate. ¡Fuera, fuera! A ver, ¿cómo despertó? ¿Cuándo, cómo, cómo, cómo fue? Hace un rato desperté y no gracias a ti precisamente, ¿ah? No, pues fue gracias al amor y el cariño que nosotros le tenemos con la flor. Ay, mis nietecitas adoradas, preciosas. ¿Cómo que mis nietecitas? ¿Cómo que mis nietecitas? A ver, ¿y a usted qué tanto le molesta que me traten con cariño? Para que sepa, yo no le voy a quitar la abuelita a la señorita Agustina. Tengo clarísimo que soy la empleada de esta casa. Ay, mamá. Estoy tan feliz de que la mamita haya vuelto a la vida. ¿Cómo, chechente? ¿Te echaste bien? ¿Te echaste bien? Sí. Ay, le tengo una buena, buena noticia. Desde hoy empiezo a trabajar en la tele, o sea que va a tener una nuera famosa. Ay, me duele. Ya te expliqué. Estoy haciendo esto porque me gusta, Nico. Nadie lo está haciendo para molestarte. No, no, no puedo creer que justo ahora te dieron ganas de hacer el video cuando yo lo tenía todo listo. Además, ¿no querés que trabajemos juntos? Está claro, Lili, que tú me estás agarrando para el deseo. Ay, ya, no se están pasados el rollo. No se han perseguido, Nico. Me da rabia que seas tan malcriada, que manipule a la gente como tú quieras y que si no, arme un escándalo para que te pesquen. Lili, ¿por qué haces todo esto? ¿Tú me tienes como muñeco para entretenerte? ¿No? No, Nico. A mí me están pasando cosas contigo. ¿En serio? Sí. Sí, pero es que... No, 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 pero nada, mira, cualquier cosa, cualquier problema que tengamos yo estoy seguro que lo podemos solucionar. No, porque a mí todavía no se me olvida lo que tú me hiciste con el lomito solitario, todas las mentiras que me dijiste. Pero eso ya pasó. Para ti pasó. Yo todavía tengo el enojo atragantado a cánico y por más que trato de olvidarme, no puedo. Yo de verdad creo que nunca, nunca voy a volver a confiar en ti. Maya. Maya. Deja de no comer. No hay ninguna pena de amor que justifique el morirse de hambre. Ay, Flor, es que no es solamente eso. Te juro que cada vez que pienso que Gaspar y Federico se pelearon por mi culpa. me dan ganas de morirme. No, po. Deja que Federico se calme y vas a ver como todo va a estar muy bien. En serio. Ay, se nota que no lo conoces, Flor. Él piensa lo peor de nosotros. ¿Sabes que a veces me dan ganas de arrancarme con el primero que se me pase por delante? Y así no verlo nunca más y reventarle los nervios de una vez por toda la idiota de mi hermano? Flor, ayúdame a voltearme de esta casa. Por favor. ¿Te quieres escapar con Gaspar? Ojalá pudiera. Él no me quiere venir en pintura. Él no va a seguir viviendo a Federico. Yo me quiero ir sola. Me quiero ir sola a lo más lejos posible de esta casa y sobre todo de Federico. Él no me entiende. No entiende nada. No, ya no dejas eso. Deja que las cosas se enfríen. Además, ¿qué hora no puedes llegar y cortar patadas con la familia al primer problema que se te cruza? Federico me odia. Federico es un freezer congelado con hielo seco. Pero, pero él te ama, él te adora y él se puede llegar a morir si a ti te pasa algo malo. Ya, mira, haz una cosa. Déjame que yo vaya a hablar con él y le vaya a ordenar la idea. ¿Ya? Dale. ¿Cómo te estoy, ya? No sé por qué me hiciste acompañarte con todas las cosas que tengo que hacer yo hoy día. ¡Cállate, estúpida! Necesita darme apoyo moral. ¿Que no ves que estoy nerviosa? Estoy histérica, estoy histérica. Justo hoy se le ocurre despertar a la vieja. Y es capaz que, capaz que cuando despierte se acuerde que le dio el ataque cuando se enteró que la verdulera era... ¡Hola! Eso. María Laura, su historia. ¿Acaso se lo dejó? Sí, mi vez. No, amorosa se equivocó. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Ay, amorosa, no me hagas un peinado muy loco porque no sé si te das cuenta que yo tengo un estilo más bien clásico. Bueno, mientras a ti te reconstruyen voy a llamar a servicios de cátedra. ¿Tú me dedícate a llamar a tu monóndio? Estoy pensando en puras tonteras. Mientras tanto la verdulera avanza a paso aquí cantado, tontel. Perdón, ¿cómo te llamas? Jessica. Jessica, mira, yo había imaginado, no sé, como cascada el pelo acá. Yo tampoco quiero estar mal con Maya, pero esta vez las cosas fueron demasiado lejos, Florencia. Ay, don Freezer, cuando uno lo ataca, el amor, nada es ir demasiado lejos. Si no, bueno, si no, míreme a mí. Yo, aunque me opere de una tráqueo, todo no sé qué, al hígado, jamás, jamás voy a poder arrancármelo en corazón. Y los dos sabemos que eso está muy mal. Sí, a mí me pasa lo mismo, Florencia, pero, pero tienes razón, hay que tratar de controlarse y... Aló. Hola, amor. Estoy un poco mareada, ¿me podés venir a buscar? Sí, bueno, está bien, voy, voy. ¿Dónde estás? Ok. Bueno, adiós. Mira, Florencia, Gaspar traicionó mi confianza y eso no lo voy a perdonar nunca. Además, es mejor que nadie sabe que Maya es una niña chica y si le empezaron a pasar cosas, tendría que haberse alejado, simplemente. Ay, don Freezer, ¿usted no se acuerda que don Gaspar quiso irse a Alemania y que usted prácticamente no lo dejó? Tienes razón. Entonces fue por Maya. Claro que fue por Maya, claro que fue por ella. Don Gaspar todo el rato quiso alejarse y olvidarse de ella, pero, bueno, no le resultó, no pudo. ¿Por qué a usted no mejor le da una oportunidad, lo escucha, conversa, habla, dialoga? No puedo, no puedo. A pesar de todo lo que lo quiero, yo no lo voy a perdonar nunca, Florencia. Claro, claro que lo va a perdonar a usted. Si usted no tiene idea lo que es el amor con ese corazón de caucho que tiene ahí, Florencia, por favor no empiece, por favor. Empiezo y sigo. Usted no tiene idea lo que es el amor. Si supiera un poquito no hubiera dejado embarazada a la bruja esa. No, 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 yo no puedo salir de esta facha. Mi amor, tienes que interpretar a una señora humilde, no a la reina de Inglaterra. Además, ya firmaste un contrato. No importa un pito ese contrato, un pito. Es más, ¿sabes lo que hago con tu contrato amoroso? Mira, fíjate bien para que sepas quién soy yo. Mira, mira. Está bien, amorosa. Entonces, yo voy a tener que demandarte por un millón de pesos por daño y perjuicio. Demándame por lo que quieras y si no vas a sacar nada yo le tengo un peso. Entonces, voy a arruinar la voz de Santillán y Fichtenbalde. ¿O me vas a decirte que tu yerno no tiene plata? No te metas con mi yerno. Mira, mi amor, yo me meto con todo. O tú filmas el comercial o yo arruino la voz de tu hija. Ah, ¿entendés? Yo antes de salir con estos cachirulos prefiero estar muerta. ¿Qué está pasando aquí? Lo que pasa es que tu mamá no quiere cumplir con el contrato y yo voy a armar un tremendo escándalo si no lo hace. Ah, ese dijo que yo era una modelo. Ah, el novio viene llegando. Mira, creo que voy a empezar con el escándalo ahora mismo. El novio viene llegando. Cámara. ¿Qué? Sí. Soluciona esto. Yo voy a tajarlo afuera. No quiero que vea este escándalo. ¡Cállate, estúpida! Por favor, por favor, por favor, un momentito, mira, por favor, no metas a mi yerno en esto porque Federico es un chiquillo, yo te diría hasta fome, fome, ni siquiera ve televisión. ¿Ah? Por favor, por favor, si mira, si ese chiquillo lo único que hace es trabajar y pensar en su hijo que viene en camino. Así que Federico Fritz en Valden se casa apurado, ¿ah? Mira, me imagino los titulares. Pasa hasta las mejores familias. ¿Ah? ¿Qué te pasa, Federico? No, eso sí que no, eso sí que no. ¿Por qué estás tan callado, Fede? ¿Te di las gracias por irme a buscar? Ay, me encantó, Federico, por fin siento que existimos para ti, que no estoy sola con este embarazo, Fede. Agustina, estoy mal, esto, esto no es lo que soñé para nosotros, yo, yo no doy más, te juro, yo no puedo, o sea, no quiero... ¿Qué es lo que no quieres, Fede? ¿Qué pasa, amor? Habla conmigo, estoy aquí para escucharte. Me pasa que hace un tiempo ya que vivo angustiado, que tengo un poco de miedo. Eso es por culpa de Gaspar, Fede, de Gaspar, de Maya, de Nacho, ¿sabes qué pasa? Que tus hermanos abusan de ti, eso es lo que pasa, no te dejan vivir tranquilo, Fede. No, no, no solo por eso, Agustina. Mira, cuando te veo... Relájate, amor, relájate. Mira, los problemas de la casa se te vienen encima y entonces nuestro matrimonio como que te abruma, ¿me entiendes? Pero no te preocupes, yo me encargo de todo, Fede, yo me hago cargo, no me importa. Agustina, Agustina, yo quiero estar feliz, quiero estar totalmente... Deberías tomar ansiolítico, ¿sabes? Yo tengo un doctor que te puede recetar la vitro y el Fede, tú no sabes lo que es eso, te cambia la vida. Agustina, entiende, entiende, no puedo seguir así, tú no te lo mereces y esto no tiene que ver ni con mi familia, ni con los nervios, ni con nada, esto, esto es por los dos. Agustina, Agustina, perdóname, perdóname, pero yo necesito parar el matrimonio. Bueno, bueno, lo paramos, mañana mismo lo corro, hoy día mismo si quieres, Fede, mira, si yo me quería casar luego por el tema de la guatita, que no se me notara, pero no me importa, mi amor, si estás angustiado, lo corremos y me caso de Tul, con algo floppy, Agustina, escúchame, 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 no me quiero casar contigo. Porfa, Lili, ¿qué te cuesta? Dame una oportunidad. A ver, Maya, este es un trabajo serio, no es para niñitas malcrias como tú. Ay, ya, por Lili, no se hay mala onda, si igual necesitamos un ayudante. Sí, pero alguien que sepa. A ver, ¿tú sabés reconocer la talla de un cliente cuando entré? ¿Sabés tomar un pedido? ¿Sabés doblar? No, ya. Ay, pero Lili, te juro que aprendo súper rápido, súper, súper. No, es inútil. Ya, por Lili, no se hay mala onda. Mira, la Maya es una mina de confianza, eso es lo más importante, aparte que tú misma dijiste que querías dejar de ser una mina mala onda y amarga, ¿sí o no? Ya, pues, ahora es tu oportunidad. Ya, bueno, ya, pero a la primera, a la primera falla, te vas, Maya, te lo prometo. ¿Cómo? ¿No quieres casarte conmigo? ¿Quieres terminar nuestra relación justo ahora, Federico? ¿Que vamos a ser padres? Agustina, no es que no quiera casarme contigo, lo que pasa es que necesito esperar un poco más de tiempo. ¿Esperar qué, Fede? ¿Qué? ¿Qué? Ordenar un poco mi vida, de la situación que tengo con Gaspar, de las peleas que tengo con Maya, o sea, estoy mal y tú ni siquiera eres capaz de darte cuenta. Sí, me doy cuenta, Fede, me doy cuenta, pero eso no tiene nada que ver con nuestro hijo ni con nuestro matrimonio. Agustina, Agustina, yo necesito un poco más de tiempo para estabilizarme, ¿me entiendes? Lo único que entiendo, Fede, es que estás buscando excusas para no asumir que dentro de muy pocos meses van a ser nuestro hijo. Quédate tranquilo, ¿sabes? Yo sola me voy a hacer cargo de él, hasta que tengas el valor de asumir que vas a ser padre. Agustina, Agustina, por favor, hablemos. Agustina, por favor. Apúrese, don Frise, porque si no la bruja se va a subir a la escoba, y va a salir volando. Ubícate, Florencia, esto no es gracioso. Tengo que poner las cosas en su lugar de una vez por todas. Perdón, perdón, yo no lo dije con mala intención, don Frise. Florencia, ¿no te das cuenta que voy a ser padre? ¿Que no hay nada más importante en la vida de un hombre que un hijo? Sí entiendo, sí entiendo eso, pero yo no creo que a ese niño le guste tener un papá triste y que jamás luchó por su felicidad. Así me gusta, Malalina, mira, siempre es mejor el peor de los arreglos al mejor de los juicios. Córtala con las frasecitas hechas, ¿quieres? Además, para que tú sepas, yo no le tengo ni un miedo a un juicio. No, si yo sé que tú le tienes miedo que yo ventile las actividades poco santas de tu hijo, porque puedo mandar a investigar y más de algo se puede saber. Atento ahí la cámara. Cállate, si ya lograste lo que querías. Ya, ¿a dónde tengo que ir a grabar? Por acá, mira, esto se trata de como los comerciales de antes y después, ¿me entiendes? O sea, el aceite que engorda y te deja fea, o sea, usted y, Mónica, el aceite que te hace bien y te mantiene linda. No, yo me niego a... Si tú no haces el comercial, en media hora todas las redes sociales se van a enterar de que tu hija se casa con la alcancía llena, ¿entendés? Ya, ya, basta, basta. ¿A dónde me pongo? Allá. Atento, luces, sonido, cámara. Estamos. ¿Estamos? ¿Bien? ¿Listo? ¡Action! Vecinita, querida, ¿sabes qué me gusta a mí prepararle a los chiquillos? Una buena fritanga. Corte, corte. Fritura, fritura, que no se te olvide, fritura, ¿entendido? Ya, vamos, atento, de nuevo, luz, cámara, ¡Action! ¡Se pongo nerviosa, ¡no se hacen esto! ¡Se acabó, se acabó! ¿Pero cómo no puedes hacer una simple cocinera? Mira, ni siquiera te aprendiste los textos, son apenas tres frases, mira, mañana vamos a continuar, pero te quiero concentrada, ¿entendiste? ¡Concentrada! ¡Sí! ¡Sí, entendí, entendí! ¡Pero a mí nadie me habla así! ¡Me entendiste tú! ¡Nadie! ¿Grabaste eso? Bueno, entonces, cuando reventemos con la historia de la hija, lo vamos a marchar para, para demostrar que la mamá es peor que la hija, ¿ya? ¡Vamos! ¡Hasta mañana! ¡Ah! ¡Pero cómo puedo ser tan imbécil! ¡Soy un idiota! ¡Le debería haber hecho la verdad de una! Oye, ¿pero qué te pasa? ¡Es por la Lili! Mira, ¡sal de acá, sal de acá, ¡sal de acá! ¡Ya, ya entendí! ¡Es por la Lili! ¡Sí, sí, sí, ¡ahora, ándate! ¡Ándate! ¿Aló? Sí, Lola. Sí, soy yo. Oye, tenemos que hacer algo antes que nuestros hermanos se maten. Sí, yo tengo un plan que nos va a fallar. Bueno, siempre que tu hermana, no sé, no se ponga como una bruja. Y entonces Tomás salió corriendo. Pero Antonio no lo vio porque estaba conversando con un amigo y... Flor, ¿qué te pasa? Flor, Flor, te estoy hablando, ¿qué te pasa? Ay, ay, Ana, perdona. Me pasa lo mismo de siempre que el freezer que me tiene congelada. Adelante. Ay, Florencia, ¿puedo hablar un momento contigo? Robertita amorosa, no dejarías un ratito sola, haces una conversación de mujeres grandes. Ya, nada, antes y después te cuento todo lo que me diga, ya. De mujer a mujer, señorita Agustina, le digo al tirio que si usted me viene a pedir ayuda para su matrimonio... No va a haber matrimonio, Florencia. ¿Qué? Federico quiere posponer al matrimonio para ganar tiempo. ¿De qué me está hablando? Yo me doy cuenta de que es una maniobra para no casarse nunca. Por eso prefiero apartarme. Te dejo el camino libre, Flor. Ojalá que no te pase lo mismo que a mí. Porque si fue capaz de dejar a su mujer embarazada, imagínate lo que te puede hacer a ti. ¿Qué? ¿Cuándo era salir del comercial de esa yegua? Quiero fijarme bien en la marca de ese aceite para no comprarlo nunca más. Permiso. Casa. ¿Qué quieres tú aquí? Ay. Estoy molía. Ah, sí. Bueno, dicen que la vida de las estrellas es muy agotadora, pues. Aunque a ti no te alcanza ni para satélite. Además, nunca le has trabajado un peso a nadie, así que no creo que empieces ahora. ¡Ya, Titina! No vine a pelear. No, no. Quiero que me ayudes. ¿Ah, sí? Es que no me sale este comercial, no me resulta. Y quiero que tú me enseñes a manejarme en una cocina así como de... como de señora pobre, como tú. Bueno, te voy a ayudar. Estás un poco vieja para empezar a aprender, pero tienes que hacerme caso en todo lo que yo te diga. ¿Está bien? ¡Don Freezer! ¡Don Freezer! ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Es verdad que vos puso el matrimonio? Sí. Sí, es verdad. Le dije a Agustina que no es el momento. Pero... Mira, yo no sé si estoy haciendo lo correcto o no, pero ella es la madre de mi hijo y no quiero hacerla sufrir. ¿Y usted nunca piensa en el padre de su hijo? O sea, digo, digo porque a lo mejor ese niño preferiría tener un papá feliz y contento en vez de tener uno resentido y triste. No sé. Florencia, si yo pudiera... ¿Sabes qué? Es verdad. Es verdad. Olvídese de todo lo que pasó. Yo no he dicho nada. Y me voy a hacer la ofendida hasta que Federico venga de rodillas a pedirme que nos casemos. Pero cuidado, mi amor. No te vaya a salir peor el remedio que la enfermedad. Ay, mamá. Federico no sería capaz de abandonarme sabiendo que estoy embarazada. Para, para, para. Una vez Santillán quiso separarse de mí cuando tú eras muy chiquitita y yo lo amenacé con que me iba a ir a vivir sola contigo y con esa guaguita que llevaba en ese momento en mi vientre. Ay, justo estaba embarazada la Sofía. Ay, no. No pensaba tener un hijo. Pero después tuve que embarazarme en serio para que Santillán no me dejara por otra. ¡Eres abuelo! Mamá. O sea, ¿tú quedaste embarazada de mí solamente para que mi papá no te dejara por otra? O sea, o sea que... Ah, no, mamá. Yo, yo te odio. Ya, ya, ya. Basta, Sofía. Por favor, no trates mal a la mamá. ¿Y tú? ¿Y tú? Cállate también porque son los dos... son... son la peor del mundo. Ya. ¿Y qué pasó después? Bueno. ¿Se puede saber dónde estuviste todo el día? Estuve haciendo cosas. No viniste a comer, no avisaste nada. ¿Tú crees que puedes hacer lo que quieras en esta casa? A ver, te recuerdo que estoy de vacaciones. ¿Ya? Maya, te estoy hablando. a partir de hoy me vas a dar cuenta de todo lo que hagas y olvídate de tu mesada. No vas a recibir un solo peso hasta que me devuelvas toda la plata que me sacaste. ¿Entendiste? Mira, no te preocupes. Yo esa plata te la voy a devolver toda. ¿Ya? Y mi mesada déjatela porque no la necesito. No te hagas la chorita conmigo, por favor. ¿Dónde vas a sacar plata? Ahora estoy trabajando y me voy a mantener sola. ¿No me sienta? ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes esa carita? Tú también te das cuenta, Gretita. Ya. Yo me doy cuenta de todo lo que pasa en casa. Tú tienes una penita muy grande. Ferencia. Necesito hablar contigo. Con permiso. ¿Te lo haré? ¿Te lo haré? ¿Te lo haré? Me voy.